Estrenamos carretera, estrenamos coche, alerta cobra, por cierto es mi coche, nueva temporada muy pronto, en 4. ¡Soltadme! Por fin tu juventud es mía. Corazón de avellana, da igual la juventud está en la mente. Barquillo crujiente. Este color no rejuvenece. Y su chocolate. Te presentaré a mi hijo. Todos tenemos un lado bueno. ¿Y tú? ¿En qué eres bueno? Puedes ganar un H en cámara cada día. Participa en kinderbueno.es En Simio ya es Navidad. Y para celebrarlo te regalamos 20 gigas, tanto si vienes ahora como si ya eres cliente. Un subidón al estilo Simio. Incluso para los que no les gusta la Navidad. Llévate 20 gigas gratis y además tu fiebre inmóvil por 28.99. Entra en simio.es o llama al 1515. Al 1515. El sábado, Star Wars. El despertar de la fuerza. Y por la noche, el estreno de Star Wars. Los últimos Jedi. Entrégate al lado 4. Clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022. El viernes a las 20.45. Italia-Suiza. En 4. 60% americano. 40% mexicano. Así son los nuevos Souser Chicken Gofres de Foster's Hollywood. Descubre la familia Foster's Mecs. Solo en Foster's Hollywood. Que si sabe bien. Que si sabe bien. Nuevo menú dos burgers por 3,99. Disfrútalo en restaurante, recógelo en KFC Auto o llévatelo. Pollo, pollo. Esta semana en día, el jamón selecto Montesierto con un 24% de descuento. Por solo 75 euros la pieza de 8 kilos. Día. Paga menos. Espejito, ¿hay algo más hot que mis temazos? La hot-up de Domino's. Descárgate la nueva hot-up de Domino's y disfruta de un 3x1 a domicilio. Domino's. Pizza. Escucha esto. Con los aceites de Pantene transforma tu pelo dañado en un pelo brillante y saludable. Pantene sí puede. Hace poco decidí que necesitaba más color en mi vida. Fue casi de un día para otro. De pronto me di cuenta de que mi armario ya no reflejaba quién era. Como no quería tirar ropa en perfecto estado, decidí usar Vinted. Vendí todo lo que ya no era de mi estilo a través de la app. Gané espacio y además algo de dinero extra que he invertido en mi nuevo armario multicolor. Descarga ya la app de Vinted. Si no te lo pones, véndelo. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajarán hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro. 917-700-700 Y con tu seguro de hogar habrá que hacer algo, ¿no? 917-700-700 Que elijan del huerto solo lo mejor Que no lleve nada que no conozca yo Que hacer caldo de verdad ya no sea un follón Pequeñas victorias con un gran sabor Aneto, el gran sabor de las pequeñas victorias Mi casa Las discusiones en la cocina La generación Z o lo que sea El eterno estudiante Mi cachorro Y el culpable de todo Pues sí, cada uno a lo suyo Pero todos dentro de casa No es solo tu casa, es tu hogar Donde está todo lo que vale la pena proteger Si para ti es importante Securitas Direct ¿Qué tal? Arturo, pongo un colacao con doble de espuma La espuma ¿Es espuma o es tigre? Mi colacao va sobrado, jefe Tu vas sobrado, ¿eh? Y el mío que arda En este bar, pídelo como quieras ¡Marchando a tu colgado! No puedes comer lo que más te gusta En Vivanta tienes la solución Con el implante más corona de circonio Además, este mes te ofrecemos Un 25% de descuento En tu tratamiento de implantología Y financialo en 24 cuotas sin intereses Y comienza a pagarlo en febrero Pide tu cita gratis en el 900 923 923 Y en tu primera consulta dental Te regalamos un cepillo eléctrico Dale a tu piel lo que necesita Vitamina C Ácido hialurónico Retinol Una solución perfecta Para cada tipo de piel Bavaria Yo quería vender mi coche Entra en coches.net Y hasta me sugerieron el precio Y lo vendí Sin historias Vende tu coche fácil y rápido En coches.net La mayor oferta de coches Descubre la línea facial Antimanchas de Bavaria Repara Corrige Protege E ilumina tu piel Y di adiós a las manchas Y signos de la edad Bavaria Queremos presentaros al nuevo miembro de la familia A ver quién es el próximo, ¿no? Este 11 del 11 de Eliexpress Tendrás tantas ofertas que estarás deseando contarlo Descubre los vestidos que mejor te sientan Ahora en aboutyou.es Siempre con envío y devolución gratis Celebra el Disney Plus Day al mejor precio Eres una pasada Gracias ¿No sueñas con embarcarte en otra aventura? Mi gente confiaba en mí Suscríbete esta semana por 1,99 euros durante el primer mes Y descubre todo lo que puedes ver Disney Plus, más de lo que imaginas Cuando España juega sus partidos del mundial Cada una de las cámaras no apunta hacia el edificio Si no hacía la multitud Ahora todo depende de este partido Sí Cuida un 12 de noviembre en fines Por fin volvemos a la normalidad Podemos ver a gente otra vez Es increíble, ¿verdad? Es el año de volver a encender la luz de la ilusión De hacer brillar como nunca un pueblo con una tradición navideña especial Como Ferrero Rocher Descubre las historias más emotivas en ferrerorochet.es Y juntos iluminaremos el reencuentro con la Navidad Ferrero Rocher Juntos brillamos más Listerine patrocina este espacio La cabello metropolitana este espacio El refrinamiento de la guerra Es increíble La otra parte Pau En F Wash La otra parte En